Uno de los cursos de las clases que ha tenido muy buen éxito en este año 2021 y que se intenta repetir el próximo año es Gastronomía. Chicos que han realizado un trabajo muy importante, principalmente en el proyecto denominado Salabar. El día miércoles, cuando se llegó a cabo esta oferta educativa, los chicos prepararon unos tragos que los medios de prensa pudieron estar desgustando de lo mismo. Allí el profesor que ha tenido a cargo todas las clases durante este año 2021, Richard Garaboni, habló con nuestro noticiero diciendo lo siguiente. Profesor de Salabar en el área de Gastronomía, en particular la Gastronomía, en este caso, en esta escuela, como en todo el departamento, tiene el área de Cocina y el área de Salabar. Cocina, están dentro de la cocina, cocinando, haciendo los manjares. Y en la parte de Salabar, todo lo que sucede del restaurante hacia afuera. Atención al cliente, protocolo ceremonial, la parte de cafetería, conocimiento de vinos, tragos, todo sin alcohol. Y hoy nos tocó una clase justamente de tragos, preparación y decoración de tragos. Y forma parte de todo lo que ellos pueden incursionar, que después lo pueden además divertirse y practicar en la casa. ¿Alguno de los tragos que estamos viendo? Bueno, hoy son en base a leche, en base a frutas, en base a gaseosas y mucha decoración, mucho color. Hablamos de qué cantidad de chicos que son los que llevan a este trabajo. Hoy en la escuela tenemos activos 12 chicos que están trabajando y que van a egresar, que van a pasar al segundo año. Y es un curso que forma parte de tres años. Los primeros dos años se egresan con un título técnico, porque es un MP, y luego tienen el tercer año, que es un bachillerato, bachillerato profesional de gastronomía, que también incluye la parte de cocina y la parte de servicio. Además son cursos muy completos, porque tienen nutrición, química de los alimentos, organización de eventos. O sea, no es solo cocinar, sino que es un curso muy completo en lo que se refiere a que egresan como técnicos realmente dentro de la gastronomía. Pero la invitación a aquellos jóvenes que se animen, que se acerquen y que se sumen. Sí, porque además es un curso que tiene mucha demanda. La gastronomía es un camino de ida, además, porque una vez que uno ingresa en este curso, siempre hay mucho para aprender, mucho, 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 mucho. Depende de uno, depende de dónde se quiera posicionar. Pero dentro de un restaurante hay muchísimas, muchísimas puntas en donde uno se puede afirmar, ya sea la parte de cafetería, la barra, cocina, en el salón, atención al público. Entonces es un camino de ida porque desde aceites de oliva, desde vinos, cafetería, muy completo.